Una avispa, nos está volviendo loco. Bueno, vamos con lo que pasó con las series de... con el resumen del TC Pista 4000. ¡Upa! Se tocan ahí varias máquinas. Queda un encontronazo múltiple. En los primeros metros de carrera, una verdadera lástima. Sierra Alta, Telvo, Ollero y Suave. Sierra Alta puede salir. Pero bueno, Telvo, Ollero y Suave quedan allí en ese sector complicados. Walter Morillo toma la delantera, se empieza a escapar. Lo sigue Franke Grosso, ahí lo tenemos en pantalla. Un poquito más atrás venía Sierra Alta. Los animadores de este TC Pista 4000 en la carrera final que se corrió hoy al mediodía. Sigue la competencia con Walter Morillo, el Fairlane. Uno de los animadores del campeonato de esta categoría que viene marcando el camino en esta carrera final. Ahí vemos nuevamente el toque múltiple entre Sierra Alta, Telvo, Ollero y Sergio Suave. Puede salir Julio Sierra Alta, puede continuar en carrera. Bueno, el resto venía algo rezagado. Ahí está la imagen de lo que fue la lucha. Interesante, se rozaban Gabriel Franke y Walter Morillo. Se tocaban los autos, se complicaban, pero seguía Walter Morillo adelante. Gabriel Franke un poquito más atrás, con ella dos efectiva. Aquí vimos la repetición de lo que ocurría. Cómo lo desacomodaba Gabriel Franke a Walter Morillo. Después lo dejó entrar y pudo doblar sin ningún tipo de inconvenientes. Ganó Walter Morillo, segundo Franke. Gracias Gustavo, compartimos ahora el podio del TC Pista 4000. Felicitaciones Walter Morillo, una nueva victoria para vos en el campeonato. Importantes puntos en función de mantenerte ahí arriba. Y decíamos la segunda victoria en el año. Sí, la verdad que es una victoria del equipo. Porque se esforzaron muchísimo para que nosotros podamos correr. Y bueno, encontramos de vuelta el auto. Lo habíamos perdido un poco. Y eso es gracias al trabajo y lo que deja cada uno para... Deja a su familia, deja un montón de cosas para que estemos adelante y andemos como andemos. Walter, habías sido el más rápido en clasificación. Después se complicó en la serie por un toque, ¿no? Sí, la verdad que sí, una lástima. Pero bueno, son carreras. Así que bueno, hay que disfrutar. Bueno, buena final entonces. Gran competencia. Nos vemos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Dejame agradecer a todos mis sponsors. AMB, YPF, Che Capriar Manos. Bueno, muchísima gente. AMB, Marcelo Brandi, Julio Pettiti. Bueno, muchísima gente que hace posible que vengamos a correr. Lo despedimos al ganador Walter Morillo. Entonces llega el de Río Cuarto, Gabriel Franke. Que viene de ganar justamente en su tierra en la fecha anterior. Gabriel, un nuevo podio para vos con la 2. Felicitaciones. Bueno, gracias. Agradecerle a toda la gente de Río Cuarto. General Morillo por el motor. La verdad que largó muy bien el colo. Y nos pasó una larga. Así que después no se puede pasar acá. La verdad que una carrera muy limpia. Lo seguiste de cerca siempre, pero no se dio. Hasta con algún rocecito incluido. Sí, no, no. Pero roce, no, no. Lo amable de carrera. La verdad que se manejó todo el colo. Agradecerle a toda la gente de Río Cuarto. Bueno, y felicitaciones a él. Buenos puntos para ascender un poco en el torneo. Sí, los puntos nos sirven. Estamos medio lejos, pero bueno. Después de lo que nos pasó, hay que sumarnos. Gabriel, nos vemos en la próxima. Bueno, gracias. Saludos a toda la gente. Bien, lo despedimos entonces a Gabriel Franke. Llega Sebastián Grosso, que ya se está haciendo habitué al podio. Uno nuevo, nuevamente en el podio, entre los tres mejores. Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Sí, por suerte es el tercero del año, segundo consecutivo. Y me está gustando. Nada, ojalá que trabajamos mucho para esto. Y ojalá que sigamos, se sigan dando los resultados. Porque la verdad que hacía mucho esfuerzo para que las cosas salgan bien. Y es un mérito para mi equipo agradecerle con un resultado así. Largaba séptimo, aprovechaste una circunstancia de carrera que involucró a varios autos para avanzar. Sí, la verdad que sí. Ya había visto en la serie de ayer que había habido muchos toques. En la serie de las otras categorías de esta mañana también. Se repitieron muchos toques, sobre todo en la primera vuelta. Así que la haría tranquilo, esperando que se diera esa circunstancia. Porque ya era casi seguro que iba a pasar eso. Y por suerte, para mí, pude aprovechar eso y quedar tercero. Después estaban lejos los dos primeros. Pero bueno, ellos se venían peleando. Yo podía venir más rápido que ellos. Pero una vez que los alcancé ellos, era muy complicado. No había lugares para sobrepasar. Entonces, tuve que intentar hasta donde pude. Pero no había más que eso. Buen resultado. Nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer a todo mi equipo que trabaja incansablemente para que estos resultados se dan. Principalmente a mi viejo, a mi mamá, que son fundamentales. Y después a Walter y a Raúl por todo el trabajo del auto. Al motor del Topo Rodríguez. Y a todos, mi ayudante, Chuli, Gustavo, Natalia. A todo mi equipo que nos ayudó mucho en el chasis este fin de semana. Así que le agradezco de corazón a todos ellos. Muy bien. De esta manera cerramos el podio del TC Pista 4000. ¡Bien, Javier!